Muy bonita la agricultura, muy bonita la ganadería, muy bonito todos los animales del campo como son borregos, como son gallinas, pollos, gallos, puercos, chivos, bestias mulares, burros todo lo que se pueda tener aquí en el campo. Pues el día de hoy les voy a platicar un poquito de lo que se hace cuando hay tiempo por aquí en el campo como tengo tiempo queriendo por ahí acercar un portillo, vamos a poner a acercarlo con el tractor y también un poquito de la yegua que compramos hace tiempo, que cambiamos por unas becerras yo creo que Román les compartió el video, ya parió, su potrillito ya va a costar 6 meses y pues para compartírselo se va muy 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 bonito el caballito es el video que les voy a compartir el día de hoy. Pues aquí se nos derrumbó un pedazo de lienzo, se remojó y hubo una falla todas estas cercas anteriormente las habíamos hecho con el tractor y con la pluma y ahorita vamos a acercar este portillo, son piedras de 300, 400, 500 hasta cerca de la tonelada de peso entonces pues a ver si la pluma nos alcanza, digo las puede, esta pluma la acabo de comprar la otra se me acabó y la reforcé aquí a medias para que haga más cuerpo, para que no se doble esta piedra la más pesada, yo quedé a pesar unos 700 kilos ya y estas puestas no están tan pesadas, que aquí es agarrarlas con cuidado levantarlas, acomodarlas y que no se nos vayan a caer también pero vamos a tener un accidente, esta caraja pues aquí en el rancho la tenemos que hacer de todo aparte de tenemos que enseñar a lidiar con los problemas de enfermedades de enseñarnos algo de nutrición pues también la tenemos que hacer de cercadores, mecánicos vaqueros y lo que se vaya atravesando, soldadores vamos a ver como nos van a levantar estas piedritas todo el lienzo lo hicimos con este tractor como son piedras muy pesadas antes no traía la pala y nos lo levantaba de enfrente pero ahorita con las llantas que trae, las llantas de avión y la pala pues no lo va a dejar que se levante, le va a hacer contrapeso sería muy trabajoso que se lo levantara de enfrente más bien no las va a poder que reparar de enfrente estas llantas son las llantas que le adaptamos sin broma, son llantas de avión son llantas que desechan en los aeropuertos y son muy buenas para el trabajo agrícola, para los tractores ya que son muy gruesas y no tan fáciles se ponchan y tienen muy buen peso, muy buena estabilidad nosotros se las pusimos al tractor para todo, para que con las palas agarren más estabilidad de enfrente porque con las llantas chiquitas también se quebran los mangos o si es otro rollo este 11600, este tractor lo hemos tenido aquí desde que empecé aquí con el rancho y este pueblo es el que ha llevado la chinga con este empezamos la agricultura a sembrar, a hacer lienzos con este hacemos las revolturas todas estas cercas las hicimos ya que hace unos 8 o 10 años y todas las levantamos con este tractor pobre carajo, así le ha ido tal que estaba con nosotros en todo vamos a ver cómo nos va el chiste de hacer un lienzo pues primero hacerlo con cuidado las piedras tienen su lado si no las acomoda uno como son pues se van a estar cayendo hay que nos quedó una falla pero también duró 8 años, que más 8 años ya salgo ahorita luego vamos a a irla moviendo poco a poco esa es la más pesada y la primera que tenemos que acomodar vamos a arreglar este corral porque vamos, acabamos de encerrar los toretes pues iniciarlos con la etapa de engorda estaban en el potrero ya nos encerramos trae muy buen peso y pues ocupamos el corral que nosotros ya tenemos unos encerrados voy a abrir esa es la de medias ahora si, medio o media panza también para amarrar hacerlo con mucho cuidado también pues que no vayamos a a lastimar a los muchachos vamos a ver donde la vamos a acomodar va a ser donde? en este lado, ¿verdad? hay que hacerle campo dejarle para adelante para que no esté peligro que se nos vaya a caer ahí está, ahí era ya vamos con la primera ya acomodamos la primera ahora vamos con la que sí también está grande a ver, nada más hay que dejarle para adelante para que quede en el puro en el centro ¿es de qué lado? ¿es de qué lado? como si está pues si está ¿estás corriendo de unas cuñas? ¿atrás? Abajo Atrás No está fácil ¿Y ahora? Vamos acomodando unas allí Y ya las ponemos arriba Este lado, mira Esta Es más trabajoso remendar Que hacer nuevo Porque tenemos el peligro de que las de los lados Se nos vengan, ya se nos cayeron las de este lado Ahora poniendo la primera de abajo Y vamos a evitar que se nos vayan a venir esas grandes Ahí vamos, poco a poco Poco a poco Poco a poco, no pasa nada ¿Cómo va este pico? A ver cómo sienta allí Vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias! Poco a poco ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues ahí está el lienzón El lienzón que nos aventamos ya va a ser casi 10 años Sigue firme Lo que les platicaba Pues ni modo que un lienzo de estos se deteriore Se pueden acabar las láminas Se pueden mojercer los fierros Se pueden quebrar las puertas Y la cerca lo que le puede pasar es que se caiga Pero de ahí en adelante Pues la podemos levantar Y va a ser eterna para siempre Yo siempre me ha gustado mucho lo personal Lo que son los lienzos de piedra Por varias cosas, por varias razones Que en un lienzo de piedra Pues el ganado En tiempo de frío le sirve de respecho Y en tiempo de calor también Le sirve de poquito le hace sombra Bueno, en tiempo de calor pues debe tener ventilación Pero en tiempo de calor Nomás hay tubos Pues no hay ni una sombrita Ni nada Y en tiempo de frío Pues sí le sirve de mucho Mucho repecho Esa es una y otra cosa Que también ahorramos bastante dinero Porque las piedras no las compramos Las piedras aquí las tenemos En esta zona donde estamos Pues es una zona De muchas, muchas, muchas piedras Entonces pues nomás es escarbarlas Y sacarlas Y empezar a trabajarlas Lleva su tiempo Lleva su proceso Como pudieron ver Para acercar ese portillito Nos aventamos que Como cuatro horas Casi medio día Y fue un ratito Era un ratacito lo que estaba allí Nomás se habían caído Como unas seis, siete piedras Pero pues tenemos que volverlas a acomodar Hicimos lo mejor que pudimos Es más trabajoso remendar un portillo Que hacerlo nuevo Porque pues ya no te va a dar Como lo habías acomodado Pero pues ahí lo dejamos Más o menos parece Y ya los garantizo Que no se callen Los cinco años Pues duró ocho Que dure otros ocho Y por el gasto pues La piedra como les digo Pues teniéndola de modo Pues hay que usarla Hay que utilizarla Ay carajo que traen aquellos Hay que utilizarla Hay que utilizarla De una manera que Que nos sirva A mí siempre se me han hecho muy bonitos Y como les platiqué Voy a hacer otro lienzo allá Primeramente Otro corral Y para compartirles también El proceso De esta bonita labor Que son Los lienzos de piedra Una chulada Porque los tubos Pues cualquiera los puede comprar Y cualquiera los puede soldar Y las piedras también Cualquiera los puede Las puede acomodar No tiene mucha Mucha ciencia Es cuestión de De paciencia Y de buscarles lado Pues ya terminamos Más o menos las piedras Que no pasen De unos 700-800 kilos No más de ahí O si vamos a subir piedras más grandes Buscar la manera De no forzar tanto el hidráulico Se puede hacer como una escalera Y le vamos subiendo Poco a poco Y las va uno acomodando De hecho cuando hicimos ese corral Así lo hicimos Poníamos piedras abajo Y así vamos levantando Poco a poquito Para que el tractor Para que el hidráulico No se nos fuera A dañar El gato de atrás Pues anteriormente Tenía una plumita Pero se me Acabó Y compré esa Apenas la andamos estrenando La que traíamos ahorita La reforcé Para que aguante Porque próximamente Un corral también por acá Voy a darle para abajo Hay un tazetoro Por aquí derecho Donde está la varaduz Voy a darle para abajo Y luego lo voy a hacer cuadrado Y que agarre todo el comedero Que quede adentro Para tener un corral Para 50 50 becerros aquí Y yo creo que el comedero Lo voy a extender más para acá Porque en ese comedero No alcanzan a comer 50 Todos los ya encerrados Que sirva para que salgan Afuera al potrero Como tengo los otros Y que sirva para que vengan Y solos entren a comer Al comedero Y ya cuando los quieran Encerrar Pues dejarlos encerrados Pues me habían preguntado Mucho por la yegua Aquí está La yeguona La estrella Estaba batallando Para llevarle agua Al potrero donde andaba Porque se terminó Ya tengo como un mes Y pues decidí Traérmela aquí Donde si hay agua Le voy a echar un potrero Que ande sola El potrero que tengo Sin animales Ahí está el potrillón A ver Para que lo vean Mira más que chulada De color lleva Muy muy bonito A ver más que Muy bonito De color A ver como se pone Ahorita en el frío Yo creo que se va a poner peludo Es un caballo Cortador De inseminación Entonces Su madre Entonces su madre Esta viene siendo Cuarto de milla De trabajo De campo Entonces viene siendo Tres cuartos Cortador Con cuarto de milla Pues se ve muy noble El caballito Muy mansito El potrillito Anda ajustando Los seis meses Yo creo que nomás Los voy a dejar Otros días más Y ya lo voy a aceptar Porque La yegua También También Ya la cargamos La cargué A los ocho días De que De que parió Este potrillo Se golpeó Un poquito Cuando veníamos Se aceptaba Con un alambrito Y se hizo Por una orilla Y solo se dio Con una enredadita Y el carajo Andaba de travieso Venimos por la calle Pero No es mucho Ojalá y no sea tanto Ahorita le voy a poner algo Entonces la yegua A la yegua La cargamos Con un caballo También cuarto de milla De registro De trabajo Porque aquí la idea Es crear caballos Que nos sirvan Para el campo Que sirvan para la rienda No caballos Ni de show Ni caballos Ni de baile Ni de carril Necesitamos caballos Que sean Con sangre Para lo que uno los quiere Para Bajarlos aquí En el campo Puente Estrella Para el trabajo Que hacemos aquí Día con día Que es andar en el ganado Agarrar ganado Lacer ganado También Puede ser Para la charreada Meterles una riendita Camperita Y una riendita Charrita Que sirva para Los coleaderos Que es lo que Se mueve Por estos Por estos rumbos Mucho coleadero Acá para el estado De Zacatecas Y como estamos Muy muy cerquitas De con ellos Pues Echarnos la vuelta Cada vez que se pueda Vente Vente Todavía Páfilo Todavía no sabemos Cómo se va A llamar Pues agarró Nos tocó Palomino Completamente Yo creo que El color Este color Está muy firme Muy fijo No va a variar Creo que también Se va a hacer Palomino Palomino Muy chulo Muy chulo Muy chulo Bebé Muy chulo Bebé Muy chulo Bebé Ay que bonito Botrillito Mira Ay carajo Si muerde recio Pues es muy bonito El rancho Es muy bonito El campo Es muy bonita La labor Son muy bonitos Los animales El ganado Los borregos Los puercos Las gallinas Los gallos Los caballos Los machos Los burros Y es muy bonito Poder tener Un caballito Aquí en el rancho Yo de hace tiempo Pues he querido Hacerme de caballos De buena sangre Pero que Pues también Comprar un potrillo De buena sangre Al destete O ya trabajando Pues andan por Pues a Pues si cuesta Un buen Un buen billete Entonces pues La La manera más fácil Como les comentaba De hacerse de un buen De un buen potrillo O de una buena potranca Pues es con Con una buena yegua Una yegua Que traiga Una sangre Que no esté tan corriente Tirándole a bueno Y echarle Siempre cargarla Con buenos Con buenos Con buenos caballos Si se puede Con registro Si se puede Con papeles Pues que mejor Para poderse hacer De buenas crías Como les comentaba El padre De este De este potrillito Pues es un cortador Entonces Es un cortador De registro Entonces ya con la yegua Pues ya cruzó bien No está tan Degenerada La línea Y pues Vamos a seguirla cuidando Vamos a seguirle echando Buenos caballos Como les digo Les acabamos de echar Un cuarto de milla De registro Entonces pues la yegua Yo creo que va a aventar Un potrillón esta vez O potranca Lo que sea Lo que sea Bienvenido Y a seguirle para adelante Haciéndonos de De caballada Porque todo se ocupa Aquí en el rancho Aparte que son muy Muy bonitos Pues los caballos Han sido Los animales Las bestias Han sido compañeros Del hombre A lo largo de la historia Como herramienta de trabajo Ya se ven menos Pero pues Anteriormente Todo el trabajo Del campo De la agricultura Pues se hacía con animales Más antes Con yunta de bueyes Ya después con caballos Y ahora con tractores Ya se ven muy poco Los animales Trabajando en el campo Pero ahora Más bien La gente Los usa Como Más como Como lujo Pero por nosotros Aquí la idea Es de hacer caballos De trabajo Hacer caballos De trabajo Porque pues estamos En el lugar Donde se necesita Tener buenos Animales Para trabajar Para andar en el cerro Para agarrar animales Y la idea Que se nos antoja Gira una charreada Pues montarnos En un buen En una buena bestia Que no de Que no de vergüenza También Y hay pues poco a poco ¿Verdad? Tengo Tengo Grandes amigos Médicos Veterinarios Que se dedican A la labor De los caballos Hacer genética Hacer embriones Hacer inseminaciones Próximamente Por ahí Si no es la semana Que entra En estos días Voy a ir a visitarlos Para hacer un video Completo Y como en el ganado Y como en el ganado Ya ven que cuando vamos A los ranchos De ganado de registro Pues el platicar El entablar Pláticas amplias Con la gente Que se dedica A eso A lo que es el ganado De registro Pues ellos Son los que saben Y nos platican Y aprendemos Entonces lo mismo Es en los caballos Vamos a echarles Una vueltecita Para platicar De la genética Que es lo que si Que es lo que no Ahí lo hago Nosotros lo hacemos Ahí a lo poquito Que sabemos Pero tomando en cuenta Que hay que Nada más Pues hay que echarles Buenos caballos Pero es todo Lo que sabemos Para hacernos De buenos caballos Y las líneas Que debemos De cruzar Para hacernos De un caballo De trabajo Porque también Eso cuenta mucho Como decía Ahorita Hace un momento Pues si queremos Caballos de show Pues vamos Tenemos que Meter caballos Que son Que se Inclinan por esa línea En caballos de show De salto De baile De carril Entonces pues Tenemos que también Tener un poquito De conocimiento Nosotros cuando estábamos Cuando estábamos Morros Cuando estábamos chicos Metíamos un Queríamos tener un caballo Y queríamos que hiciera todo Queríamos que fuera bueno Para andar en él Que fuera bueno Para el arado Que fuera bueno Para las carreras Que fuera bueno Para la sortija Que fuera bueno Para el ganado Pues era imposible Un caballo Puede funcionar Para otras cosas Pero en el mismo ramo Si es en la Si es en el campo Pues que sea bueno Para la soga Para el azar Y que sea bueno Para las colas Que sea bueno Para andar en él Esos serían Los tres Los tres requisitos Para tener un buen caballo Y créanme Que hay caballos Que casi Casi De hecho Es como todo El caballo Que sirve Sirve para todo Y el que no sirve No sirve Pues disculpen la palabra Pero no sirve para nada Pero el caballo Que es de campo Y trae voluntad Pues sirve para todo Se acomoda En lo que lo avientes Que trae Que trae voluntad De aprender Y que trae sangrita ¿Verdad? Ahí ya lo trajimos A encerrar También andaba suelto Hace como unos 15 días Que lo traje Para empezar a darle de comer Para que se ponga Para las próximas charreadas Coleaderos que va a haber Ya están por empezar En el mes de diciembre Y pues hay que echarnos la vuelta De menos a A dar la vuelta Y a platicar con los amigos Allá En esos bonitos En esos bonitos eventos Pues muy bien Yo creo que Como les platico Los próximos días Voy a echarme una vuelta Con mis amigazos Los padillas Que se dedican a esto De la genética De los caballos Para que ellos nos platiquen Los pormenores Y los pormayores De lo que es la genética De los caballos De este bonito Y hermoso ramo Hay uno Del otro día Que iba para allá Para Zacatecas Iba escuchando Unos corridones Muy buenos De caballos Ya más modernos Pues Yo creo que Por ahí Ustedes también han escuchado A grupo laberinto O a grupo cuarto vermilla Que se enfoca mucho En hacer corridos De caballos Y corridos muy bonitos La verdad He escuchado dos o tres Que me han gustado Unos corridazos Que hablan De un ejemplar De un caballo Y que tiene historia Y que ha sido Que ha sido bueno Que ha dejado legado Entonces pues Es muy bonito también Escuchar esos corridones No como la música modernona Esa que se ve por ahí Nomás un Foforoforofo Ni se les entiende nada Que haya Que él siga haciendo Canciones bonitas De caballos Que no dejen de caer Esa bonita tradición Ahí fue la mañana Pues nosotros aquí En el campo Aquí en el rancho Desde chicos Nos criamos entre los animales Entre las vacas Y entre los caballos De hecho a mi me tocó Trabajar con Con yunta de caballos Cuando estaba chico Y pues Son cosas que Se quedan Y pues Los usábamos también Para andar en ellos Después de que se vuelven Para el norte Regresa uno Y regresa uno Lo mismo Regresa uno A andar con los animales A seguir con los caballos Ya no me ha tocado Trabajar con ellos Digo las tierras Andar en ellos si Pero Pues a lo que voy Que les tiene uno A precio Porque es algo Algo en lo que nos criamos Algo en lo que ha estado Siempre en nuestra vida Algo en lo que ha marcado En nuestra vida Que son los animales Pero cualquier otro animal No nada más los caballos Como les comentaba Los perros También a los perros A los chuchos Les toma uno cariño Y yo siempre Y yo siempre siento Les recomiendo Les recomiendo Si pueden Y ahí te enseñan Que los caballos Porque es algo Que ha estado A lo largo de la historia En la vida de los humanos Tienen mucho que enseñarnos Si les ponemos atención Y somos atentos con ellos Tienen mucho que enseñarnos De lo que nosotros Vivemos No hay otro animal Que nos entienda Mejor que un caballo Por eso son tan Tan amables Y la gente los hace A su gusto Dependiendo la sangre Pues les recomiendo Si por ahí tienen la oportunidad No sé si por allá En su estado O donde El país que se encuentren Hay constelaciones Con caballos Pero aquí en Guadalajara En Zapopan Está un lugar Que se llama Un lugar que se llama Rancho Agua Cerca Se pueden meter ahí A su página Y eso hacen muchas constelaciones Con caballos Se los recomiendo Porque ya lo viví Y me gustó Es una experiencia Nueva Una experiencia bonita Que nos va A A quitar Algunas dudas Que tengamos Y pues eso Es bueno para nosotros Todo lo que sea Por bien de uno Pues hay que Hay que hacerlo Todo lo que sea Por bien de ser Una mejor persona O tener un O un O de Arreglar algún Problema Sentimiento Que tengamos Pues muy bien Rancho Amigo Es un video más Que los compartimos El día de ahora Me lo habían estado Pidiendo mucho Que compartiera El potillón Ahí está Ya ajustando Sus seis necesitos Ay carajo Ya casi está igual Que la yegua Ya se lo vamos A destetar Por eso lo dejé Ahorita aquí Estoy indeciso A ver que Que pienso mañana Si ya se lo quito De una vez Yo creo que sí Porque ya se le nota La barrigota Mira Ya lo repitió Se quedó bien cargada Gracias a Dios La agarramos En su mero punto Bueno Antes de que Se me pase Ya estamos en esto Pues yo creo que Todos saben Que las yeguas Cuando paren A los nueve días Y a los once días Andan en sus meros días De poderles echar el caballo Para que se carguen Para que sea seguro El fregadazo Casi no falla Yo se la eché Para no gerrarle Le eché el caballo A los nueve días Y le eché el caballo A los once Por ahí había grabado Los videos Nomás que ya se me volaron Y creo que se me borraron Pero es a los A los nueve días De que pare La yegua Y a los once Así no hay falla Es tiro seguro Y parece que sí Quedó Está bien barrigona Ya no se ha Albrotado Ya no ha hecho corrida Entonces si Dios quiere Pues ya Va a ser próxima Próxima madre otra vez Si Dios quiere De otro Bonito animalito Sea potrillo Sea potranca Bienvenido Aquí al rancho Al rancho Tierra Tierra sagrada De Cuqueo, Jalisco, México Para el mundo Cuqueo, Jalisco, México Para el mundo Pues muy bien Recho amigos Es un video más Que nos compartimos aquí El rancho Para el rancho Yo soy Jorge Nos vemos para Riveños Y nos vemos En el próximo video Están bien alterados No es no más No es no más Se alegran Porque traje el potrillo ¿Verdad? ¿Eh? ¿Qué traen? ¿Qué traen Arremagados? Ande carajo Le anda queriendo Jugar luchitas Al caballo ¿O qué anda queriendo Hacer? ¿Qué traen? ¿Qué traen? ¡Suscríbete!